Música Hola que tal amigos de Youtube Soy Gisela y el día de hoy les traigo un video tutorial para saber como restringir a algún amigo o algunos amigos en nuestro Facebook recordando que restringir no es lo mismo que eliminar o bloquear porque cuando nosotros eliminamos o bloqueamos a algún amigo él se podrá percatar porque ya no nos va a ver en su lista de amigos al restringirlo ahí vamos a permanecer solamente que ya no podrá ver lo que nosotros publicamos pero ojo, si podrá ver nuestras publicaciones si estas aparecen como públicas si solamente aparecen para ser visibles a nuestros amigos ese amigo restringido ya no las podrá ver ahora les explico como hacerlo abrimos nuestro Facebook y nos vamos a la palabra a la pestaña que dice amigos escogemos al amigo al cual le vamos a restringir el acceso vamos a restringírselo a esta persona aquí nos vamos a la palabra amigos y aquí en amigos vamos a ver que dice hay varias opciones nosotros nos vamos a dirigir a la a la opción que dice agregar a otra lista damos nuevamente click o nos ponemos aquí el mouse lo colocamos en amigos y nos aparece la opción con acceso restringido esa es la que nos interesa damos click en con acceso restringido y ya está ahora si esta persona ya no podrá ver nada que publiquemos a menos que la publicación como anteriormente les dije sea pública como vamos a seleccionar esa opción nos vamos a publicar algo a nuestro Facebook aquí está nosotros generalmente publicamos entonces vamos a suponer hola como están les deseo un buen día ok bueno si vemos aquí junto a publicar nos aparece la opción público si yo aquí le doy publicar esta persona la cual yo según acabo de restringir el acceso si va a seguir viendo porque está público pero si nosotros aquí seleccionamos amigos aunque él esté como nuestro amigo ya no va a ver las publicaciones y generalmente esta opción es la que debe de estar habilitada amigos porque si no de cualquier manera cualquier persona sea amigo de ustedes o no pues va a ver sus publicaciones si está en público verdad entonces yo les recomiendo que siempre seleccionen amigos ya publicamos y esta publicación ya va a estar solamente visible para los amigos que tienen acceso al facebook de ustedes o mío pero no a los que tienen el acceso restringido este video tutorial se lo dedico a las personas pues que son nuevas como en el caso de mis hermanitas que acaban apenas de abrir su facebook y no saben usarlo muy bien bueno eso es todo espero que les haya gustado y pronto les subiré más video tutoriales chao chao chao